El imperium se aplicaron Imbalbatum Artiren de la rebelión Embalbatum Y a tus mares te recharán De mi vida tan lás Y tus años hasta la caída Enquiren todo el mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Policía! ¡Me han partido! ¡Esta es la represión de la policía! ¡La represión de la policía! ¡Policía! ¡Me han llorado, ¿no? ¡Me han quedado conmigo! ¡Me han quedado conmigo! ¡Selte a la presión de la policía! ¡Me han quedado conmigo! ¡Aman, no! ¡Falcha Policia! ¡Falcha a Policia! Con todo el relates fácil es la delincuente Pero no se golpea a la voluntad Ni soy de Amar, le gusta abusar No tiene como su papá y no tiene que ir ¡Falcha Policia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Víctima! ¡Legas a su pecado! ¡Víctima! ¡No puedo crecer en medio, no puedo crecer en tu cuerpo! ¡Y acavo! ¡Va a controlar tu vida y ya te dija para acabar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ u zd Place ت ¡¡¡¡¡lo h Conservい99!!! ¿¡¡¿¡¡¡g只 Savoyotrosokemento!! ¡¡¡¡¡ Gr our credit!!! ¡¡¡f partnerships트로 Young individuales! ¡¡¡Me期待 tän 다시 les hacerle ya a su posibilitaria 0 tiempo que se le disque Altyazá Ploy el novia y al inforo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Entre el dinero para la población! ¡Polo de lo bajo control! ... modeled this 24 ii ... el producto Total Del Break Derefti ... del valor de hinten ... del vien ... del valor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el que me ha dicho lo que no es La droga te encanta ¡No, no te lo pasa! ¡No te lo descuento! ¡No te quejarás! ¡No le importa si no mueres! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡NO te lopflichtes! ¡No te lo sacrifes! ¡No te loквé yo por eso! ¡No te lo sacas! ¡Ahhh!!! Música Pero el sol es rebatar La droga es rebatar Pero el sol es rebatar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa La droga es rebatar Pero el sol es rebatar Amoco a la caja Obaux demonios Assmentar La droga es rebatar Hey everyone la droga es Not bad No 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 Y S Just Just ¡Ahhh! ¡No te malo! ¡No te malo! ¡No te malo! ¡No me ha dejado la tralo! ¡No me lo ha dejado! ¡No te malo! ¡No me ha dejado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.